pues paso este es mi último vídeo con este cabello los pongo en contexto hace unos días subí un vídeo de la coreografía nueva de Shakira la de girl like me que por cierto hice un tutorial antes de este vídeo solo que para hacer lo más interesante le puse que si Shakira comentaba ese vídeo yo me iba a cortar el pelo o bueno a hacerme el pelo como quisiera mi mamá ay porque tengo estas ideas hola que tal amigos yo soy Juanfe si eres nuevo en este canal bienvenido bienvenida te invito a que debajo te suscribas al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas sígueme en todas mis redes sociales estoy en instagram en tiktok en facebook y en twitter y que es lo último que digo así si recién te vas subiendo el canal ya os lo digo en los comentarios para que te de la bienvenida como se merece pues al principio estaba como medio triste porque Shakira pasaron dos días y no comentaba el vídeo se hizo viral tuvo muchísimo apoyo la mencionaron muchísimo pero Shakira no comentaba como que yo ya me había hecho la idea de que no iba a pasar y aún no comenta Shakira creo que estoy empezando a perder la desesperanza entonces estaba como triste porque no había comentado pero dije bueno al menos voy a mantener mi cabello bueno pues ayer me levanto y estaba desayunando y a eso de las 10 de la mañana me pongo a checar mis comentarios en el vídeo original donde estoy bailando no me comentó seguí mirando mis otros vídeos cuando encuentro que en uno de los vídeos donde estoy reaccionando a uno de los comentarios Shakira me puso te vas a cortar el pelo o sea ni siquiera fue como un comentario x random sabes como que corazón 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 que es lo que normalmente pone o ovejitos de corazón y ya como que eso es lo que siempre ella había comentado con los otros vídeos lo que yo esperaba que me comentara pues no ella comentó literalmente te vas a cortar el pelo como le dices que no a Shakira pues me puse súper contento salí gritando subí mis historias en instagram así volviendo mi loco asusté a mi gato mango salió corriendo pobrecito pero después cuando me cayó que me tenía que cortar el pelo o bueno hacérmelo como mi mamá quiera creo que no fue tan buena idea pero ni modo de echarme para atrás verdad ya tengo que cumplir como le dices que no a Shakira como le dices que no a tantas personas que están comentando esperando que cumplas pues Shakira para que me quede todavía más claro que estaba esperando que cumpliera comentó otro de mis vídeos el vídeo que subí ayer reaccionando a que ya me había comentado y lo específico quiero ver el corte de pelo entonces ya no tengo un comentario sino ya tengo dos más allá de que me comprometí todo este cuento la verdad que yo soy muy fan de Shakira porque baila increíble porque me gustan mucho sus canciones por todo lo que ha logrado por lo inteligente que es por sus actividades sociales la fundación piel descalzos que ya tiene y todo 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 lo que ella hace socialmente y también sí porque es colombiana como yo así que ni modo voy a llamar ahorita en este momento a mi mamá le dije que le tenía que contar algo entonces pues ella ya está esperando que le marque vamos a ver cómo reacciona vamos a ver qué me dice y más importante vamos a ver cómo quiere que me haga el pelo yo tengo una leve sospecha porque ustedes saben las mamás siempre te están diciendo cómo quieres que te vistas como quieres que te hagas el pelo como quieren todo no pero uno normalmente no les hace caso pero pues ahorita ella tiene el control de todo así que vamos a ver cómo lo toma va a aprovechar este momento para hacer que me haga el corte que ella siempre ha querido que yo me haga o va a aprovechar este momento para vengarse de todas las veces que yo no le hice caso y me va a hacer pintármelo de algún color súper más loco o algo parecido bueno vamos a llamarla como Shakira y dije que si Shakira comentaba tú ibas a elegir cómo iba a llevar mi pelo y Shakira comentó ay Shakira comentó qué bueno Shakira te doy una te doy diez te doy cien a ver cuéntales dónde estás ahorita mami estamos en yo soy en la finca en San Gil se llama Hacienda San Martín la finca que tenemos la familia para los que no saben pues yo soy de Colombia y pues mi mamá ahorita y toda mi familia está en Colombia yo no fui de Colombia hace ya como muchos años y ahorita estoy viviendo en México pues sí tengo muchos nervios de lo que me vayas a poner a hacer mami a qué te comprometiste o sea si Shakira comentaba qué pasaba y Shakira comentaba tú ibas a elegir mi color de cabello bueno ibas a elegir cómo iba a llevar mi cabello ahora básicamente puedes hacer lo que quieras con él ya que siempre has querido hacer muchas cosas con mi cabello y yo no te he dejado cuánto hace que te lo pinturas llegó Pipe con el cabello casi blanco y qué sorpresa después fuimos a ver a mi mami mi mami tiene esa tenía esta cabecita pues blanca se tomaron una foto muy lisa hasta los dos pero mi mamá se reía mucho porque decía vea yo tratando de taparme mis canas y ellos antes a pintarse en el pelo de blanco eso fue hace tres años como pues mira también lo que pasó es que pues el vídeo se hizo muy viral se hizo ahorita es como el vídeo que más vistas tiene del challenge de Shakira además como que salió en una revista en la revista digital de billboard como uno de los mejores de bailes de Shakira entonces fue como por todo eso que pues obviamente de Shakira como llegó a verlo me comentó directamente tienes que cortarte el pelo bueno nos tenemos que unirnos a las mamás sí me comentaron también así aparte de que lo hiciste mal porque Shakira es mamá y no se va a poner de tu lado se va a poner de tu mamá entonces vean a mí yo siempre he querido pero primero que te cortes y te dejen tener los ojos porque es que tú te tapas mucho mira el cabello creo que te da aquí y entonces cuando haces alguna vuelta o algo que una vez quedas despeñado el pelo con la cara que te lo hagas hacia atrás un poquito entonces eso atrás yo siempre lo he visto bien atrás volteate un poquito atrás siempre lo he visto bien ahí te queda bonito sí y de color primero 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 hablemos del corte porque ya me voy a traumar todavía no me digas del color pero o sea si me quieres cortar atrás bueno sí se puede y adelante pues que quede más arriba de las cejas porque eso es que no se te ve la cara no se te ven los ojos pero aquí lo tengo arriba de las cejas como por dónde a ver como por acá ah no mamá no mamá es mejor dicho ¿cómo que por aquí mami? ¿qué te pasa? ¿cómo voy a hacer cortar aquí? como el mío vea es que es un poquito bueno pero tú lo tienes hasta justo como está si bailas y saltas no el pelo no se tapa la cara es un montón yo que me quiero cortar mi mamá ayuda ayuda entonces ¿de qué color quieres mi cabello? el natural yo tres años con el cabello de colores primero fue blanco luego fue gris con morado luego fue rubio luego fue rojo que ahorita es como está ahora mi mamá quiere que vuelva a hacer castaño ok ok va entonces ¿para cuándo? ¿para cuándo? ¿para cuándo? ¿para cuándo ya? para ya pues sí o sea ya no se va a cumplir porque no solamente tengo la presión encima de Shakira sino aparte el video sí se hizo muy viral y ya me están comentando mucho entonces tengo la presión igual hay muchas personas que me han comentado también así como no hablas caso por esta vez no pasa nada por esta vez no cumplas hay que tener palabras y la palabra es un dicho el sello personal mami es que es Shakira yo qué canciones bailaba bien niño yo me acuerdo que la primera canción baila la primera vez que bailaste tenías como cuatro o cinco años que fue cuando leíste el discurso de preescolar para pasar a tu mar oye tú eras el que mejor leía entonces leíste súper bien y el baile fue hermosísimo porque era chiquitico de estos ay que ese niño parece un muñequito que tal si te ha gustado este Shakira bueno hagamos este trato yo voy a llegar este año a Colombia con el cabello corto y castaño y tú te vas a aprender la historia de Shakira también pero ese pedacito chiquitito y es que toda la que presentó allá en la... bueno, perdón, mentira no una partecita, una partecita, bueno al menos una partecita, ¿no? está bien, sí, sí, una partecita, una partecita y quiero ver este nuevo look si no les llega a gustar, no saben a quién culpar, la culpan a ella si tenemos la oportunidad, no la voy a desaprovechar vamos a blandito bueno mi machito, vencitos te amo pues bueno, ya la escucharon, ya saben cómo tengo que hacer ahora voy ahora a conseguir cita con mi estilista que mi estilista es otro que me odia un poco porque luego yo soy el que me hago estos colores locos él me deja súper bien con un color súper bien, un corte súper bien y luego yo hago mis locuras para subir mis TikToks pintándome el pelo yo mismo pero en esta ocasión tiene una tarea bastante especial tiene que dejarme tal cual como mi mamá quiere así que pues estén muy atentos a mi Instagram porque allá voy a ir subiendo como todo el proceso y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron a esos videos o sea, aunque ahorita me esté muriendo porque me tengo que cortar el pelo como quizás no quiero en realidad estoy muy contento de que Shakira haya comentado entonces estoy muy contento de todo el apoyo que le dieron de todas las veces que la mencionaron y de haberlo logrado de verdad, gracias, gracias, gracias y pues nada, yo creo que en el próximo video en este canal ya me van a ver con el cabello súper diferente a como lo tengo ahora y bueno amigos, esto fue todo por este video nos vemos la próxima semana con un corte de pelo distinto y un color de pelo distinto los quiero mucho bye 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 oh, that's alright ¡Gracias!